Gracias por ver el video 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 ¿Prometéis observar el voto de pobreza? ¿Prometéis no haber estado en otra orden? ¿Prometéis servir a los señores enfermos y ser su esclavo? ¿Prometéis? ¿Prometéis? ¿Prometéis pan, agua y humildes vestidos? Ya que ninguna otra cosa podéis exigir a título de deuda a la casa Las almas de vuestro padre y madre, así como la de vuestros parientes Gozarán de todos los beneficios espirituales de la orden Puro ante Dios, ante Nuestra Señora la Virgen María Y ante Nuestro Señor San Juan Bautista Vivir y morir en obediencia para la orden Sus superiores y como sirvientes de pobres y enfermos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ved así la señal de la cruz Que llevaréis en este manto todos los días de tu vida El recuerdo del que quiso sufrir la pasión y muerte en la cruz Por redimirnos y por todos los pecados Que Dios os guarde en vida y muerte por la cruz y el voto de obediencia Que habéis hecho Y os defienda del poder del demonio ahora y siempre Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video